Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un don natural para el coqueteo? No es magia, es simplemente una habilidad que se puede aprender y mejorar con práctica y conocimiento. En el fascinante mundo de las relaciones humanas, el coqueteo es un arte que puede transformar por completo nuestras interacciones sociales. Pero, ¿qué sucede cuando deseamos ir más allá de los gestos comunes y llevar el coqueteo a otro nivel? Prepárate para descubrir cómo el coqueteo con estilo puede convertirse en una herramienta poderosa para potenciar tus relaciones, aumentar tu confianza y agregar un toque de magia a tu vida amorosa. Toma nota. 1. Confianza. Antes de profundizar en los consejos prácticos, debemos establecer una base sólida. La confianza en uno mismo. La confianza es un componente clave del coqueteo exitoso. Imagina que eres una persona segura de sí misma, que se siente cómoda en su propia piel. Esta confianza atraerá a otros hacia ti de manera magnética. Entonces, antes de que puedas coquetear con estilo, debes creer en ti mismo y en tu valía. El lenguaje corporal juega un papel crucial en esta danza de atracción. Mantén contacto visual. La mirada es tu arma secreta. Un imán que atraerá tu atención. Inclina tu cabeza ligeramente para mostrar un interés genuino. Como si cada palabra que sale de tu boca fuera una joya que merece ser escuchada con atención. Y no subestimes el poder de los gestos sutiles. Son las notas en esta sinfonía de seducción. Pero recuerda, evita cruzar los brazos, ya que esto puede crear una barrera invisible entre tú y tu objetivo. Aquí está la clave. El error más común en el coqueteo es hablar demasiado de uno mismo. En lugar de eso, debemos abrazar la escucha activa. ¿Qué significa esto? Significa prestar atención genuina a lo que la otra persona está diciendo. Sumergirte en sus palabras y comprender sus pensamientos más profundos. Haz preguntas relevantes, no por obligación. Sino porque estás realmente interesado en conocer más sobre ella. La escucha activa es como una llave maestra que abre la puerta a conexiones significativas. Cuando realmente te sumerges en la conversación y te muestras interesado en la otra persona, creas un espacio donde los pensamientos fluyen libremente y las ideas se entrelazan. 4. Humor y diversión. No subestimes el poder del humor. Un toque de humor bien colocado puede romper el hielo y crear una conexión instantánea. Utiliza bromas ligeras y muestra tu sentido del humor de una manera respetuosa. El humor es como una poción mágica del coqueteo. Rompe la tensión, alivia los nervios y crea una atmósfera relajada donde las conversaciones fluyen con facilidad. Pero, atención, no todos los chistes son apropiados en todas las situaciones. Así que piensa dos veces lo que vas a decir antes de hacerlo. Cuando se maneja con elegancia, puede llegar a ser muy emocionante. Es un juego sutil de miradas que hablan más allá de las palabras y de roces que envían escalofríos por la espalda. La tensión sexual es simple. Ambos sienten la química, pero nadie se apresura. En cambio, mantienen esa tensión, disfrutan del momento y dejan que el deseo crezca de manera natural. Es como un baile emocionante, donde la atracción se siente en cada interacción. Pero el verdadero encanto radica en la espera, en ese espacio compartido lleno de anticipación. Este delicado equilibrio de atracción y paciencia es lo que hace que la tensión sexual sea tan emocionante y atractiva. Así que, ya lo sabes. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.